Sonido brava? Si, si. Listo. Vamos. Cámaras andan. Piso 8, sesión LOXIS. A ver esos músicos. 1, 2, 3, and... Nosotros somos LOXIS. En esta tarde otoñal, venimos a ser músicos para despertar. Listo. Loquio. Loquio. Какada vez. Listo. Listo. Loquio. Listo. 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 Hoy te vi partir lejos de mí Y es que yo no sé lo que pasó Es tan solo que te dejé ir Lanzándonos los dos en un adiós Ella ya no quiere sufrir Ella ya no quiere sufrir Ella ya no quiere sufrir Esta soledad por vos dos Ella ya no quiere sufrir Hoy te vi partir lejos de mí Y es que yo no sé lo que pasó Es tan solo que yo te dejé ir Lanzándonos los dos en un adiós Ella ya no quiere sufrir 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 Corres detrás de mí Corres detrás de la luz Sabes un nuevo andar No, no quiere sufrir Clemen? Vamos Melina? Somos Lopsis Ese tema que pasó fue lejos de mi y este se llama Melina Na 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 Fancy Recuerdos Dejo tu marca en mi placar si es así que te pierdo ni en mis sueños te lo alcanzas Na 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 Si al fin tu cuerpo es el perfume en mi canción si es así que te pierdo ni en mis sueños te lo alcanzas Na 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 a la orilla del río vi que sus ojos se cerraban al sol si se olvida que hay un mundo entero es porque estoy atrapado en la piel es porque me ha sobrado esa mayudidad que yo vi pasar que yo vi pasar que yo vi pasar Es porque estoy atrapado en la piel De nosotros dos Soy esa maldita que yo vi pasar Que yo vi pasar Que yo vi pasar Ahí viene Hinojo 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 A la orilla del río Ahí viene Hinojo Yo lo vi pasar Yo lo vi pasar Ahí viene Hinojo Con rumba me encanta La rumba la siento La abraza Ahí viene Hinojo Durando la señal Ahí viene Hinojo Yo le creo, yo le creo Yo le creo, yo le creo Alguien Hinojo Ella es tan linda Ella es tan becha La amo Alguien Hinojo Esa maldita que yo vi pasar A quiero, quiero, quiero A vivir con Alguien Hinojo Que yo vi pasar Alguien Hinojo Alguien Hinojo Alguien Hinojo Gracias Hinojo Gracias Hinojo Hermano de la paz Árboles mojados Gracias Hinojo Gracias Hinojo Gracias Hinojo Gracias Hinojo Ya perdí Todas las formas De regar Lo que alguna vez Fue carne Tu mirada La que está En los árboles Moja Capados Y quizás En tus ojos También están Los colores De ese instante Ya no sé Ya no sé Si todo esto Fue real O si son viejos O si son viejos Mensajes Tengo ganas de salir a Caminar Caminar En busca De nuevas voces Te vas Con mi corazón Con mi corazón Hermano Tu mirada La que está La que está En los árboles Moja Amados Y quizás Y quizás En tus ojos También están Los colores De ese instante Ah 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 Te vas Te vas Y hoy Mi corazón Ya no es tan Malo Te vas Y hoy Mi corazón Mi corazón Ya no es tan Malo Te vas Y hoy Mi corazón Ya no es tan Malo Y hoy Mi corazón Un 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 ¡Buenas, che! ¡Buenas, che!